En la zona de Monzón, nosotros teníamos otro predio, otro campo. Nos rodeó la forestación y bueno, se dio de vender y mudarnos al lugar que queríamos para nuestra vejez, para seguir siendo productores, con luz que durante 30 y pico de años no logramos nunca tenerla, con más comodidad, sobre una ruta y bueno, a los 11 meses de estar ahí nos avisaron de que estaba pedido para minería. Yo no me quiero ni acordar de todo lo que fue el traslado, todas esas cosas que son mucho trabajo. Empezar de cero. Mi marido casi con 60 años empezó de cero. Entonces, ¿por qué? Si dijera, es bueno para todos, ¿qué importa el sacrificio de unos pocos? Pero no es así, esto no es bueno ni para nosotros ni para nadie. Yo veo a estos muchachos que hoy tienen tanta ilusión por ese trabajo. Y cuando termine van a estar en una edad con 40 y pocos años algunos y posiblemente enfermos y ¿qué van a hacer también? Por eso digo, no somos egoístas, no le sacamos el trabajo a nadie. Creo que estamos luchando hasta por ellos y por su salud. Pienso en un pueblo fantasma, porque ¿quién va a poder vivir en Cerro Chato? La gente no va a poder salir con su casa al hombro. Porque hay gente en esto que de haber vendido su situación hoy estaba 10 veces mejor que trabajando en campo. A parte de una cosa, están pedidos 17 departamentos, ¿dónde vas a ir? No hay tierra, ¿entendés? Va a llegar un momento que esto va a ser como un gran queso, lleno de agujeros. ¿Dónde vas a ir? Y para que me pase lo mismo, ¿entendés? Entonces, no, aquí me planté y aquí voy a dar batalla hasta que tenga la tierra acá. No hay tierra, no hay tierra, no hay tierra. 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 Gracias.